Hoy reforzaremos los tres puntos de apoyo junto a Marcelo y a Beli. A continuación, lo que no debes hacer. No se te ocurra subir rápido, eso te puede llevar a una caída. Tampoco subas ni bajes con algo en las manos, eso puede ser peligroso. Y obviamente no bajes de frente. Ahora vamos con lo que sí debes hacer. Posiciónate frente al tracto sin elementos en las manos. Apóyate en los pasamanos y los pies en la pisadera. Aplica autocuidado al subir y al bajar. Y recuerda estar atento en todo momento. Repite esto mismo a la bajada. De esta forma, evitaremos caídas construyendo así un lugar más seguro. En Transportes Nazar nos preocupamos por ti.